Hay una crisis, ahora sí que pospandemia, que se está manifestando en todos los países. Nosotros tenemos una inflación igual a la de Estados Unidos. Por lo general, la inflación de México es superior a la de Estados Unidos. En este caso es igual. Ellos traen una inflación también de más del 6%. Brasil trae una inflación del 11%. Es un fenómeno que está afectando. Yo espero que esto se resuelva pronto. Esto tiene que ver con el incremento del precio de materias primas, de alimentos, el incremento del precio del acero. Ha impactado mucho el incremento en los costos de transporte marítimo tan elevado. Afortunadamente nosotros vamos logrando estabilizar los precios. Por eso es que necesitamos la reforma eléctrica para que no aumenten los precios.